Pero el que no pudo y desarrolla una habilidad y una destreza y es un técnico, gana bien por ser técnico. ¿Por qué? Porque usted es un incapaz con las manos por ser capaz con la mente. Cobre por su mente, el que cobre por las manos. Y si usted no le paga, simplemente no le arreglo. Y yo por ejemplo voy, mire lo que yo hago, no yo sino allá. O sea, soy el fontanero y yo digo a esta persona, vale tanto y acordamos que vale tanto y todo el mundo le cobra igual. Y él dice, no, yo necesito uno más barato. Él simplemente va y se queja y dice, supervisen a esa persona que no quiere que pagar esto. Él terminará haciendo algún remiento. Y de pronto se le ve el agua en su casa. No le recogen la basura. Incluso ni siquiera pasa a nadie, le embola los zapatos. Nada. Y usted dice, ¿qué está pasando? Usted está discriminando a los otros y usted recibe lo que usted está haciendo. Pum. Todo el mundo tiene. No hay camines. En cambio a nosotros nos pasa lo contrario. Entonces, ¿quiénes son los ricos de hoy? ¿Quiénes son los poderosos de hoy? Los que la escuela expulsó y señaló. Los que sacamos por deshonestos, por irrespetuosos, por irresponsables. Dice que porque no aprendían materia. Esos son los que tienen el poder hoy. Hoy, en Occidente, todavía no en Oriente. Porque la formación de los orientales es formación humana y formación social. Mírenlo curioso. Entonces hay que formar para no reformar. Y sí tenemos en cuenta eso. El problema es que se sale de las manos. ¿Cuándo se sale de las manos? Cuando solamente el maestro está respondiendo el problema, pero el Estado no apoya, la comunidad no apoya, la familia no apoya. Entonces hay que formar para la familia. A la que ya se dañó, nos llamamos a darles escuelas de padres a las familias dañadas. ¿Ustedes creen que van a venir? Hagan una escuela de padres en su colegio y lo verá que no vienen sino los padres de familia que están organizados y tienen una vida bien. ¿Quién dijo que una escuela de padres era para unir los matrimonios que ya por madurez decidieron sacar? No, hay que formar en la familia del futuro con los niños, preparando a los niños para la familia. Y esos espacios no están. Por eso Miguel de Subiría dice, las tres enfermedades de Colombia en 5 o 10 años, por encima del cáncer, la diabetes y la hipertensión, serán la soledad, la depresión y el suicidio. Esos son tres. Y mire cuál es la tarea del dictar clase. No, prevenir la soledad. ¿Cómo? A través del desarrollo de la afectividad. Si usted empieza por la afectividad, las personas tienen con quién hablar y son capaces de decir lo que les está pasando. De resto no. Pero mire lo que dijo ese narco brasileño. No hay reverso en el mundo. Ya tenemos el poder. Incluso usted no tiene que matarnos. La policía. Nos estamos matando entre nosotros que somos los que tenemos el poder. ¿Usted por qué me va a matar a mí si usted gana mal? Trabaje conmigo y defiéndame y mate al otro y le pago bien. Eso es lo que ocurre. Ah, bueno. La ética económica. No la ética y la moral especialmente humana. Por aquí había una otra... Por aquí había otra... No. Gracias por ver el video